El pasado jueves 28 de julio se llevó a cabo el Foro Municipal de Cafeteros, realizado por la Federación Nacional de Cafeteros en el municipio de Andes, y el cual dio inicio con diferentes temas relacionados con el cambio climático y las variantes que pueden afectar o beneficiar la producción de café. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es, el primer paso es estar informados, qué está pasando con el clima. Cada mes estamos elaborando un boletín agrometeorológico para que las personas sepan qué está ocurriendo y más que saber qué ocurre en el clima es qué hago yo con la finca, qué tengo que empezar a hacer. Entonces, esa es la primera, estar muy atentos con el servicio de extensión a mirar cómo está el comportamiento del clima cada mes. Lo segundo, reforzar mucho lo que son los sistemas de producción. Todo el tiempo tenemos que estar mejorando, mejorando en las densidades, mejorando en las edades, por eso las renovaciones son tan importantes, porque en la medida que yo tenga un cafetal con mayor densidad, con menos edad, con buena fertilización, yo puedo soportar mucho mejor los cambios en el clima. Y lo tercero es, a largo plazo, hay que pensar en que Colombia es un país donde llueve mucho. Ahora nos llueve más, pero en los otros años también tenemos lluvia. Estamos muy susceptibles a problemas como la arroya. Luego de esto, los caficultores pudieron expresar sus inconformidades relacionadas a la problemática que se viene presentando durante varios meses con la Cooperativa de Caficultores de Andes, esto con la intención de llegar a un acuerdo y buscar posibles soluciones. Siento satisfacción de decir lo que otros no son capaces de decir, de no aprovechar un momento tan importante como este, de tener al gerente de la federación hoy aquí después de que es tan escaso y que tanto tiempo esperábamos que viniera a visitarnos. Entonces yo siento la satisfacción del deber cumplido, pero me deja muy inquieta de que no se logren los acuerdos que estas comunidades están necesitando. Pienso que si necesitamos meter a los culpables, tienen que pagar. Y personalmente considero que Juan David tiene que pagarnos por eso puntualmente y me encantaría que lo publicaran además porque es el sentir y el pensar de nosotros. O sea, aquí en las D las debe pagar, ¿cierto? Es que las tendría que pagar. Entonces no creo que tenga el derecho a estar tan campante cuando tiene a tantas personas en el filo de la navaja, ¿no? Una luz de esperanza se les dio a los caficultores con la opción de no dejar morir la cooperativa y tratar de salvar lo poco que queda para continuar con las labores. Igualmente, el director ejecutivo asumió parte de la responsabilidad, como él lo dice, por acción o por omisión. En ese caso les he dicho con plena responsabilidad y autonomía, en este caso la autonomía de nuestro liquidador, el doctor William Valencia, liquidador de la cooperativa, que él ha venido haciendo los planteamientos de que considera que la cooperativa puede salir adelante, él está dando los pasos para secarla adelante y que eso es lo deseable. Si la saca adelante como él a bien lo tiene, ahí estaremos nosotros entonces para acompañar, que queden unos remanentes y poder nosotros entonces acompañar ese proceso. En realidad, siempre que hay un problema, yo pienso que todos los que estamos alrededor del problema, en cualquier tipo de problema, nos cabe alguna responsabilidad, como se dice en el derecho por acción o por omisión. Entonces yo creo que las instituciones, las personas que estamos en las instituciones, las que estaban en la cooperativa, las que estaban en federación, llámese el Comité Departamental de Cafeteros, asumimos las responsabilidades, en esas responsabilidades como lo decimos también lo que llaman los juicios de valor y algunos determinarán quiénes tenemos más, menos responsabilidades y por qué las tenemos. Los caficultores quedaron a la espera de lo que pueda pasar a futuro y otros con un sin sabor por el corto tiempo que tuvieron para llegar a mejores acuerdos y esclarecer las dudas.